Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria de esta rueda de prensa. Y hoy me encuentro aquí, como podéis ver, con las diferentes asociaciones de animales, como son la Asociación Hada Arcos, Ser Locos por los Gatos, Salmando Huellas y la Asociación de Manu García. Desde la Delegación de Participación Ciudadana vamos a celebrar el próximo domingo, día 21 de enero del 2024, el Día de San Antón, el Patrón de los Animales. Se celebrará en el Llano de la Feria. Primero haremos un pasacalle, donde podrán asistir todos los vecinos y vecinas de Arcos con su mascota. Y haremos un pasacalle, un recorrido no muy largo. Ya próximamente daremos la información. También tenemos pensado hacer unos talleres para los niños, para hacer ameno y que la tarde, la mañana, se nos haga amena y afable para que estemos ahí. Y también contaremos con una barra solidaria con la que la trabajarán las diferentes asociaciones y el beneficio que se recogerá de esa barra. Es en beneficio a estas protectoras de animales, que evidentemente le tenemos que dar las gracias por la labor incondicional que hacéis durante todo el año que de proteger a estos animales, tanto perros, gatos o cualquier tipo de animal. Evidentemente, desde aquí lo que quiero es invitar a todos los vecinos y vecinas de Arcos para que asistan a este encuentro, que es el próximo día 21 de enero de 2024, en el Llano de la Feria. Y hoy simplemente estamos conociendo, dando lugar al cartel conmemorativo de este evento. Le paso la palabra a Pepi, a la presidenta de Ada Arcos, de la Asociación de los Gatos. ¿Vale? Y ahora tú cuentas un poquito. Sí, te paso los micros. Bueno, pues, como ha dicho Irina, os invitamos a todos a que vayáis. Habrá una barra con precios populares. Habrá berza. Vamos ahí adelantando un poquito lo que va a haber. Habrá un arroz con verdura para la gente que no quiera comer carne, que hemos pensado también en ellos. Montaditos de tortillas, montaditos de lomo, de pollo, patatas aliñadas, zanahoria aliñada. O sea, que va a haber muchas cositas y a precios populares, para que todo el mundo pueda probar las cositas. Y nada, que os esperamos a todos allí, con vuestros animales, si podéis, para que el cura los bendiga, que es muy bonito. Pueden ir con todos los animales que queráis, porque hubo un año que llevaron hasta conejos, todos los animales que tengáis, que no tiene que ser perro y gato. Y nada, pues, os esperamos allí. ¿Ana, quiere decir algo? Venga, pasamos para acá. Yo soy de la Asociación Cés Locos por los Gatos, y al igual que ha dicho Pepi e Irina, os invitamos, por favor, a que vengáis, porque lo que queremos es vuestra ayuda. Nosotros ya intentamos hacer todo lo que podemos, pero con la recaudación, por eso va a ser benéfica, vamos a intentar de poder subsanar todo, controlar colonias que hay en la calle. Yo que sé, es que son muchas cosas las que nos encontramos y que vosotros también denunciáis muchas veces, pero con vuestra ayuda vamos a intentar de hacerlo todo bien, para que tanto el ciudadano como los amantes de los animales, que somos los que estamos aquí, pues, podamos hacerlo todo bien. Y de verdad, invitaros, colaborad con nosotros, llevad vuestros animales, vamos allá un rato súper bueno. Y a partir de ya que San Antón se quede instaurado aquí en Arco como un día fuerte, como un día en el que vamos a colaborar por los animales, los indefensos sobre todo, porque los que nos tenemos en nuestras casas están súper bien cuidados. Pero, un poco de colaboración, por favor.